Así es como están, muy buenas tardes, el lanzamiento de la Eco Plus de 89 octanos se realizó esta mañana en Guayaquil con representantes de estaciones de servicio y también de Petroecuador. Al menos 150 gasolineras participarán de este plan piloto que durará un año. Veamos el reportaje. Luego de dos diferimientos, finalmente tras el corte simbólico de la cinta, la mañana de este jueves inició la comercialización de la nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos. Una gasolina amigable de 89 octanos, eso permitirá al consumidor optar por esta nueva gasolina. Esta se venderá inicialmente como parte de un plan piloto en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas y ya se han sumado más de 80 estaciones de servicio, sin embargo, cada vez son más. 150 centros de distribución se ha incrementado en estas últimas horas. Con un precio de venta sugerido de 3 dólares con 89 centavos por galón, la Eco Plus resulta más económica que la Super, por ejemplo, que se vende a 5 dólares con 13 centavos por galón, aunque tiene mayor calidad con 92 octanos. Se estima que los ahorros acumulados a diciembre del 2021 alcanzarían 210 millones y se habrían evitado la salida de divisas por 973 millones por la reducción en importación de derivado. Expertos recomiendan a conductores que emigraron de Super a Eco País optar por la nueva Eco Plus. Imagínense de 85, 89, más un aditivo, incluso puede hasta rebasar el octanaje de la Super. Con 8% de etanol y menos azufre, se espera que la Eco Plus sea más amigable al medio ambiente, pero eso sí, tendrá un precio libre de venta. Que su valor se establecerá de acuerdo al costo de sus componentes, tanto del etanol como de las nactas. A medida que aumente la demanda, más estaciones de servicio podrán irse incorporando al plan y los despachos también aumentarán. Comentarles finalmente que la venta tanto de las gasolinas Eco País como Extra, cuyo precio está congelado en 2 dólares con 40 centavos por galón, continuará en las estaciones de servicio del país.